Bueno, pensé en hacer esta sesión dedicada a transporteos y de allí después ir a la historia de Deepak como para vincular como la tierra con el maíz y de cierta manera explicar como las funciones de la tierra que quedaron más o menos, creo que más o menos, cuando hablamos de las frisas femeninas en Mesoamérica y que cumplen un conjunto de funciones. Muy similares todas y son desdoblamientos de hecho de una sola concepción de lo femenino versus o más bien en oposición a lo masculino que como ya habíamos visto, la diosa quedó partida en dos mitades, una quedó abajo, otra quedó arriba, una es caliente, la otra es fría y esto se vincula al sol, a la luna, al día, a la noche y pues esto nos da ya de por sí una determinación de lo masculino y esto nos da como opuestos o contrarios, sin embargo, todos los seres humanos. Maganta, perdona, creo que no te estamos oyendo bien. No, creo que estoy hablando. Está como así, no sé cómo se dice eso. Se escucha débil la señal del audio. Se escucha intercortada tu voz, de repente se van algunas palabras y lo regresan y se van. Voy a quitar el audio. Voy a quitar el audio. ¿Me escuchan? Yo no escucho. ¿Me escuchan mejor? Se escucha muy bajito. Ok, voy a intentar usar unos audífonos, a ver si se escucha mejor. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, mucho mejor. Ok. No te vemos, pero te escuchamos. ¿Y ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, mejor. Ok, perfecto. Voy a poner el video a ver si funciona. ¿Sí? Mejor. ¿Se escucha bien? Ok, bueno, entonces, lo que hablaba era que, como habíamos visto, yo no sé cuántas sesiones necesitaríamos más para yo ir pensando qué es lo que les interesaría ver la siguiente semana. Eso, para empezar, me gustaría saberlo. Como qué les gustaría ver, aparte de lo del maíz, y si hay algunas sesiones más que permitan ya ir trabajando sobre un proyecto, sería mejor. Es decir, ya no tanto explicar, sino apoyar en lo que necesiten para la construcción misma de lo que van a ir haciendo. Eso, pienso que sería más práctico para mí también, porque como que de repente yo hablo como mucho, y no sé si ya estoy en, o sea, yo haciendo mi propio discurso. El único que participa es, pues, es la maestra Sandra y Sergio, los demás siempre están muy callados. Y sí me gustaría que hubiera más conversación también de parte de los otros miembros del grupo, si tuvieran dudas, preguntas, etcétera, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, que podemos dedicar una sesión a ver algunos elementos más, esta sesión sería para Tlaxoltaut y después veríamos el maíz, pero no sé qué más podría ser de apoyo. Además de todo lo que quedó pendiente de las lecturas que yo dejé, que no ha sido casi ninguna de lo que hemos visto, dejé yo como unos textos, muchos de ellos no los vimos aquí y no, y se, digamos, de una u otra manera se desvió un poco, porque el asunto era fundamentalmente procesos de colonización y cómo llegamos hasta ahora, pero pues eso precisaba como de un conocimiento de las culturas prehispánicas muy somero, ¿verdad? No estamos aquí profundizando mucho, pero la idea es que tengan unas líneas sobre las cuales trabajar y conozcan y sobre eso podremos ver lo que pasó, por ejemplo, con el cultivo de maíz durante la colonia, lo que pasó con el cultivo del amaranto. El amaranto es un caso, como ya vimos, muy especial porque era una planta que se cultivaba de manera masiva en la época prehispánica. Y tenía también varios significados. Posteriormente, con la llegada de los españoles, el amaranto pasó a ser una planta asociada a ritos que eran idólatras y de esa forma no es que se haya erradicado, que se haya completamente prohibido, pero sí muchas comunidades dejaron de sembrar el amaranto por cierta prohibición inquisitorial y posteriormente se retomó porque no todas las comunidades dejaron de sembrar y lo mantuvieron como cultivo durante mucho tiempo. Sin embargo, hubo unos nuevos cultivos que entraron que ya tuvieron otra importancia como el trigo, la cebada, la alfalfa, etcétera, que fueron trasplazando cultivos que existían en la época prehispánica. Y ahí yo dejé por ahí un texto sobre transformaciones en la cultura de la alimentación que habla precisamente de los procesos de cambio que hubo en el Valle de Texcoco, de los lagos del sistema lagunario hacia su desecación completa casi. En el siglo XX ya quedó muy poco de ese sistema y realmente todo lo que era un modo de vida basado en ciertos cultivos agrícolas, incluso en la producción lecciones, incluso en la producción lechera y demás, se desplazó completamente por la metropolización a partir del crecimiento de la Ciudad de México. En los años 40 creció mucho con el proceso industrial y fue desplazando actividades que se volcaron más a la industria y al comercio. Y posteriormente estas comunidades se volvieron parte de lo que sería la periferia de la Ciudad de México. Y ahí tendríamos cambios muy radicales en la cultura, en la alimentación, en la vida en general de estos pueblos. Estos procesos pues también tienen un impacto ya en la vida cotidiana de nosotros, en el sistema alimentario, porque pues lo que comemos es resultado ya de nuevas formas de construcción de la cultura alimentaria basadas en procesos de producción, distribución y consumo no locales casi. Y muchos de estos alimentos son procesados. Entonces, en un trabajo que si quieren podemos hablar después, que nos permitiría un poco hablar de una manera más contemporánea de todo esto que estamos abordando, es estos procesos de pérdida de ecosistemas, primero por la colonización, colonización, pero esta colonización profundizada después en el siglo XIX y XX por otros procesos industriales. Y como todo esto implicó, pues el cambio de vida, el cambio de cultura, el cambio de apreciación de lo que sería la naturaleza, y por ende, pues el cambio de cosmovisión, vamos a llamarlo así, en donde la naturaleza ya no juega este papel divinizado, sino que más bien es un objeto de estudio, si bien nos va, científico. La naturaleza se entiende como, en el siglo XIX, como algo que se, bueno, desde ya desde el siglo XVI con Bacon y otros autores, la naturaleza se asume como un objeto de conocimiento, y eso transforma un poco las lógicas de lo que estamos hablando aquí en las sesiones, de no la naturaleza como un sujeto, incluso un sujeto superior divino, sino como un objeto al que se puede conocer y controlar. Bacon incluso lo menciona así, se trata de dominar a la naturaleza a través de la ciencia. Entonces ya tenemos que en estos siglos posteriores, de lo que se trata precisamente con este proceso de modernidad occidental, pues es precisamente controlar a la naturaleza, y de obtener de ella, viéndola como un objeto, el mayor provecho, vamos a decir, que entonces entra un proceso de pensar de forma racional la naturaleza, pero también de racionalizar la naturaleza como un recurso. Y este proceso pues llega hasta el siglo XXI, verdad, hasta ahora, y es el que ha ido como transformando más fuertemente el desarrollo de la cultura en la actualidad. De hecho, el sistema de producción que tenemos es un sistema global ya, que implica numerosos, numerosos cambios culturales, cada vez más nos volvemos culturas homogéneas, ciertas diferenciaciones en sí, pero también hay muchos procesos de homogeneización que nos atraviesan, y eso es parte de estos procesos que llevaron 500 años. Hay nuevos movimientos que pretenden retomar lo local como un elemento importante de rescate, de planteamiento de la alimentación local como base de, pero para ello tendríamos que pensar en una propuesta muy compleja de hacer este cambio de economía y hacer este cambio de vida y tener que plantearse nuevos tipos de consumo y nuevos tipos de convivencia. Y eso, bueno, sí está en la vista de muchos movimientos sociales actualmente en el mundo, pero no son los movimientos hegemónicos. De hecho, pues la mayoría de los gobiernos no está pensando en eso, está pensando en simplemente en mantener el consumo, porque el consumo es lo que genera el bienestar y así se mide. Y de allí, pues tenemos que mientras haya más consumo, pues hay más deterioro ambiental. Eso está demostrado y pues desafortunadamente este es un problema ya grave, tenemos el cambio climático ahí como muestro. Entonces, creo que en parte cuando algunos grupos indígenas retoman esta visión nativista, si lo queremos ver de esa forma de la cosmovisión mesoamericana o como visiones andinas o como visiones amazónicas, lo que ellos están pretendiendo es plantear otro modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo es distinto al planteado por esta visión que parte de Bacon, por ejemplo, ¿no?, lo cual ha llevado ahora a muchas discusiones en varios terrenos, de la sociología y de la antropología, por ejemplo, y de la ecología. Son como estos tres grandes áreas donde estamos teniendo discusiones sobre hacia dónde cambiar, cómo cambiar y cuáles serían las propuestas a profundizar. Y hay todo un movimiento que también surge de estos procesos que se llama la decolonización del saber y hay toda una serie de propuestas también sobre la decolonización del saber. Y, pues, ahí hay varios autores. Uno de ellos es mexicano. Bueno, ya es mexicano, pero él nació en España, que es Enrique Dussel. Y el otro es Boaventura dos Santos, un brasileño muy importante sociólogo. Quizá el sociólogo más importante actualmente en América Latina. Y ellos están planteando una nueva propuesta de ciencias sociales distinta a la que también nosotros practicamos ahora como parte del conocimiento que supuestamente aprendimos. Entonces, estas cosas que se discuten son parte también de estos procesos de 500 años de reflexión. Me parece que son bien interesantes, porque si no, no estaría yo hablando aquí de lo que estamos hablando de Mesoamérica, porque es precisamente toma impulso, aunque surgen en el siglo XIX estos estudios, toman impulso en los años 80, 90, desde los 70, porque estamos hablando de comunidades indígenas que viven de manera distinta, con una propuesta distinta de pensar lo colectivo. Entonces, bueno, eso es lo que yo estudio más que nada. Entonces, ahorita que he estado dando estas clases, pues realmente me queda muy claro que no sé hacia dónde quieran retomar la discusión desde lo contemporáneo, ¿verdad? Si desde la alimentación, si desde, por ejemplo, los saberes sobre la salud, los saberes sobre lo que es el, lo que serían los saberes de lo que es una persona, alma, cuerpo, tono, etcétera, ¿no? Sombra, es decir, todo este proceso más complejo de entender el ser humano y por ahí sí me gustaría plantear cuáles serían, como que, cómo podría apoyarlos, ¿no? En lo personal, les comento, pues yo podría apoyarlos desde las áreas que me digan. Creo que algo he avanzado en la antropología, pero sí sería interesante como plantear como lo actual en el sentido de partir de lo que la gente vive hoy y repensar eso. No, no pensar en lo prehispánico, pues así como partir de lo prehispánico, sino, no sé, pensar. Yo tengo muchos ejemplos en la actualidad. Yo aquí en la ciudad, ¿cómo me planteo la vida cotidiana, el intercambio cotidiano con las personas? ¿Cómo me planteo como persona la relación con otros, como objetos, como sujetos? ¿Qué tanto cosifico? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto intercambio? ¿O qué tanto hay reciprocidad? O sea, ¿qué puedo aprender de los pueblos indígenas? ¿Cómo viviría yo? ¿Qué tipo de solidaridad tengo? Etcétera, ¿no? Ya sobre la alimentación, bueno, pues tenemos el asunto de los transgénicos, que es un tema grande, pues qué tanto he colaborado para que no haya transgénicos. Bueno, yo sí he estado trabajando en campaña sobre eso. Formo parte de un colectivo del maíz. Y vamos a sacar un libro sobre las 100 preguntas del maíz pronto. Y ahí estamos hablando precisamente de la importancia del maíz en muchos niveles, tanto cosmogónicos como alimentarios. Y pues sí, también podríamos hablar de eso, del maíz, pero desde hoy, ¿qué significa comer una tortilla? ¿Qué es una buena tortilla? ¿Qué es eso? Otra gran discusión. Ya nosotros nos tocó, en muchos casos, no comer buenas tortillas. Ya no las hacían con maíz, pues ya no había suficiente seguridad. Además, no tenemos seguridad alimentaria, ya no había suficiente producción de maíz. Empezamos a importar maíz. Ese maíz no era con el que se hacían tradicionalmente las tortillas. Y eso de vino en una producción de tortillas muy mala, que hasta la actualidad se perpetúa. Y que además, pues, más seca es una industria que también empezó a ser verdaderamente un desastre con la producción de maíz. Entonces, allí tenemos este proceso de pauperización de la alimentación también, simplemente con la tortilla que comemos es un ejemplo. Y bueno, voy a empezar la exposición y nada más hago estos comentarios como sugerencia para ver si me dicen que no estoy habilitada. Este, a ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver ese tema. A ver. Listo. Antes de esto, les quiero decir una poesía que dice así. Patria, tu superficie es el maíz, el palacio del rey de oros y tu cielo, garzas el desliz y el relámpago verde de los loros. Loros huastecos, claro está. Muy bien, después de este bello poema, ya estás habilitada para compartir pantalla. Gracias, es un poema realmente muy bello, suave, patria, a mí sí me gusta mucho. Y hay una parte también que dice, el niño Dios, ¿de qué? Te escrituró un establo y los veneros de petróleo en diablo. Petróleo en diablo. Completamente de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que hice? No sé, pero lo voy a volver a ver. Ok. Bueno, volvemos al mismo punto. Yo me hago bolas cuando expongo porque casi no uso PowerPoint con letras. Entonces, últimamente con ustedes los he estado haciendo porque pienso que son más didácticos. Yo no, yo más bien hablo. Pero bueno, aquí, aquí me, cuando empiezo a hablar y está el PowerPoint, me empiezo a poner nerviosa. No sé manejar mucho las cosas así. No es una cuestión, no es que no sepa, es que por mi enfermedad no puedo hacerlo así. Me cuesta mucho trabajo, entonces pido disculpas si a veces me ven hecha bolas. Es parte de esta cuestión de no poder atender varias cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, como habíamos hablado, todas las divinidades femeninas en Mesoamérica comparten muchos, muchos atributos y de hecho se considera que derivan todas de una misma, digamos, de un mismo complejo. Como vimos en el caso de la huasteca, le llamaban tem, diosas que eran en conjunto, dioses que constituyen un complejo de lo femenino. Y en este caso, pues vamos a ver cómo, más adelante voy a mostrar cómo incluso comparten simbólicamente su representación elementos. También hacen referencia siempre, como sabemos, a la fertilidad, porque bien o mal, en todas las sociedades premodernas, escuché un ruidito, ¿se escucha? A ti te escuchamos bien, el ruidito yo no lo oí. Ah, ok. Bueno, entonces, la fertilidad, la sexualidad, la muerte, la luna, la luna como vimos asociada a la menstruación. Esta es una discusión bien interesante también porque hay sociedades lunares y hay sociedades solares que tienen su calendario lunar, unas y otras tienen su calendario solar. Y hay sociedades con énfasis en la línea materna y hay sociedades con énfasis en la línea paterna, es decir, sociedades matrilineales y sociedades patrilineales. En el caso de las sociedades mesoamericanas, son sociedades patrilineales, a pesar de que hay un papel muy importante de las mujeres en la sociedad, estas no son las principales mandatarias. Sí hay mujeres mandatarias, lo vemos en el caso de los mayas, lo vemos en el caso de algunas comunidades huastecas, lo vemos en algunas comunidades mixtecas. Pero en las mexicas no lo vemos y sí lo vemos en algunas apotecas. Entonces, tenemos algunas, las sociedades mesoamericanas no son tan totalmente tan patriarcales, pero sí hay un liderazgo patriarcal, ¿no? Y por lo tanto, las mujeres van a ser de nuevo encasilladas en este sistema de atributos que son considerados naturales en esta sociedad, que son la sexualidad para, sobre todo, la fertilidad. Es decir, el ejercicio de la sexualidad como un, en primer lugar, para tener hijos. Aunque también es cierto que en el caso de las sociedades mesoamericanas no está terriblemente mal visto, ni mucho menos, el asunto del deseo sexual, ni el asunto de la sexualidad como en Occidente cristiano de la edad media tardía, o mediana, vamos a decir. En donde, en el caso de los mesoamericanos, son mucho más activos sexualmente, no censuran la sexualidad, excepto cuando está haciéndose, rompiendo ciertas normas de parentesco, infidelidad, etcétera, pero no es mal vista como tal totalmente la sexualidad, ¿no? Lo mismo, podríamos decir que las mujeres, por lo tanto, tienen este papel como madres y luego forman un papel mucho, muy importante posteriormente como abuelas sabias que también dan consejos, que enseñan a las hijas y enseñan a las nietas a vivir, a cómo ser mujeres, les enseñan las tareas del tejido, cómo tener limpia la casa, barrer, etcétera. Todas estas funciones tradicionales domésticas de la mujer en sociedades de liderazgo patriarcal, ¿no? Perdón la interrupción, ¿cuál es el rango de vida ahora que dices de la gente, de las abuelas y tal? ¿Cuál es el rango de vida de un ser humano, hombre o mujer? Es interesante, gracias por la pregunta, porque sí es importante. Estamos hablando de que a los 50 años ya era una persona es anciana. O sea, a mi edad ya yo sería abuela, ¿no? Y probablemente no viviría mucho más que a los 60 años, ¿no? Incluso, quién sabe, cuando estuvieron haciendo aquí las excavaciones en Chacpet, en esta salina, Gustavo me decía que la gente que moría, moría muy joven a los cuarenta y tantos. O sea, que estamos hablando de un promedio de edad. Acuérdense que los promedios de edad todavía hasta el siglo XIX eran bastante bajos. ¿Por qué razón? Pues porque la gente se moría de infecciones, se moría simplemente por cortarse y no haber antibióticos. Si se infectaba, la cosa ya terminó mal, ¿no? Entonces, estamos hablando de, pues sí, de sociedades que no tenían, pues ahora sí, que elementos de sobrevivencia, o sea, sí manejaban, porque no sé si han escuchado decir, que sí tenían conocimiento de la penicilina y que sabían mucho de herbolaria, etcétera. Ciertamente sí, pero es mentira que curaran enfermedades, infecciones fuertes, etcétera. Sin embargo, según lo que se ha dicho, sí había ciertas cirugías de corazón abierto, porque sí hay muestras de que, al menos eso nos contaba. Yo estuve trabajando muchos años con una investigadora, donde ahí conocí a muchos otros que ella era arqueóloga de profesión y luego se volvió etnohistoriadora. Entonces, ella tenía un doctorante que estudiaba, era cardiólogo y se dedicó su tesis de doctorado. Era sobre cómo los mesoamericanos conocían bien la ubicación del corazón, sabían cortar el corazón, sabían abrir, pues hacían operaciones de pecho abierto y por eso eran expertos en extraer el corazón. Entonces, esta tesis está bien interesante. La verdad, yo nunca pensé que se hubieran interesados en eso, pero sí, efectivamente, los mesoamericanos conocían bien el cuerpo humano, conocían bien todo, digamos, por dentro y por fuera el cuerpo, lo que no sucedía con otras sociedades de su época. Entonces, no sabemos tampoco tanto qué tanto eran capaces de curar, porque cuando nosotros pensamos quiénes llegaron a conquistar, acuérdense que durante ese periodo para esas personas estaba prohibido abrir el cuerpo. No sé si han escuchado la historia de la medicina, pero durante la Edad Media se prohibió conocer el cuerpo, pues abrirlo, ver qué había adentro. Y era todo un rollo robarse los cadáveres. Todavía en el siglo XVIII y XIX, conseguir cadáveres para ver qué había adentro era todo un asunto complicadísimo. Por eso también la medicina no avanzaba mucho. Pero no es el caso de los mesoamericanos, que sí tenían bastante conocimiento del cuerpo. Entonces, la sexualidad y el cuerpo no eran algo prohibido, como en el caso de los europeos. Pero sí, ciertamente, el nivel de vida, el promedio de vida en edad, pues tampoco era muy alto. Bueno, otro punto importante es que las mujeres, entonces lo que vamos a ver con Trasolteot es precisamente todo este conjunto de atribuciones que las diosas tenían en la época prehispánica. El primero es la fertilidad. La fertilidad en términos biológicos como especie. Y la fertilidad analógica. Yo siempre hablo con mis alumnos de que pensemos que los mesoamericanos operan a través de analogías. Y entonces lo femenino, todo es analógico. Desde la tierra hasta la mujer, tienen los mismos procesos. Se parecen, ellos ven como lo macro y lo micro, pero en realidad corren en el mismo sentido y tienen las mismas características. En el caso de Trasolteot, está asociada la fertilidad. ¿Por qué? Porque es una diosa del deseo sexual, del placer sexual. Esto es bien interesante porque para que haya fertilidad tiene que haber, dentro de la perspectiva mesoamericana, tiene que haber deseo sexual. Si no, no hay fertilidad. Entonces el proceso es que esta diosa en realidad produce, genera en los seres humanos el placer sexual, el deseo de tener relaciones sexuales. Pero pues este deseo puede ser canalizado según los mesoamericanos de dos formas. Hacia la lujuria puramente y hacia la reproducción, ¿no? No son opuestos. Ese es el punto. O sea, no están oponiéndose. Lo que sí Trasolteot dice es que el problema es cuando el placer sexual se deriva hacia objetos no legítimos dentro de la cultura mesoamericana. Y ahí no estamos hablando de homosexualidad porque hasta donde sea la homosexualidad tampoco estaba prohibida en la época prehispánica. Después vamos a ir viendo otros elementos. Pero lo que sí es que lo que no estaba permitido era irrumpir en la relación de otra pareja. Es decir, el tener relaciones con alguien que ya tenía un compromiso. ¿Por qué es tan importante el castigo a la infidelidad en la época prehispánica? Porque sí lo vamos a ver que es algo que incluso causa muerte. Es decir, se la pida abiertamente a la persona que comete ese acto o a los dos que cometen el acto. Pues porque precisamente este desorden implica que la sociedad empieza a tener conflictos y los mesoamericanos castigaban cualquier tipo de posibilidad de generar conflictos internos porque se basan precisamente en lo colectivo como parte de su operatividad. Entonces, por ejemplo, también vamos a ver que en el caso de quien robaba el mismo en el Zahualcóyotl mató a su hijo por haber robado. Es decir, es una situación que no se puede permitir. ¿Por qué? Precisamente porque es una irrupción en un sistema que no tenía esto de que cuando te mueras te vas a ir al infierno o al cielo. O sea, no dependían tus actos, se tenían que pagar en esta vida con reglas estrictas y socialmente había varios niveles de, ahora sí que de castigo. Uno de ellos que era del más difícil era que te volvías invisible para la sociedad, ¿no? Ya simplemente no valías, ¿no? Y esas personas preferían el suicidio a estar en esas circunstancias, ¿no? Entonces, la sociedad mesoamericana era una sociedad muy estricta, pero su ideología religiosa no servía para generar ese nivel de apego en términos de castigo premio. O sea, porque la religiosidad más bien hablaba de cómo te tienes que comportar y los dioses te apoyan o no en ese comportamiento. Y a veces esos dioses pueden comportarse en algo de formas que tú no esperabas y aunque te hayas portado bien, ni modo, así es. Eso también lo vamos a ver en el caso de Tezcatlipoca, que habrá gente que se haya portado perfectamente y de repente, pues, le iba muy mal. Y, pues, no era que se hubiera portado bien o mal, sino que al dios le gustaba burlarse de los mismos sujetos. Y, por lo tanto, no hay esta idea del dios castigador en ese sentido. Sí hay acciones que van a tener consecuencias sociales muy fuertes, como la cobardía, que en uno de los mitos también lo vemos cuando Tezcatlipoca no se avienta a la hoguera. Entonces, es una vergüenza que no lo haya hecho y por ello mismo no le toca tener, ocupar el lugar más importante que es el del sol, sino que le toca el lugar de la luna. Fíjense como la parte femenina de la pareja, ¿no? Entonces, de cierta manera, está interesante también como los mexicas ven a la mujer como no tan valiente, excepto cuando se muere de parto. Es una sociedad definitivamente masculinizada en ese sentido. Entonces, no podemos tampoco idealizar que había igualdad, etcétera. Eso es solo de la modernidad actual, es una de las cosas positivas de la modernidad. Bueno, los derechos humanos y los derechos de las mujeres considero que son cosas muy positivas de la modernidad. Y los derechos de todos los diferentes en general, cosa que en otras sociedades dependía de cada sociedad porque se naturalizaba el género, y pues esas naturalizaciones del género sabemos ahora gracias a las ciencias sociales que no, que no, el género no es el sexo y eso ya es un gran avance en términos bien o mal de la modernidad y de la ciencia. Bueno, entonces, el trasorteo está asociado al placer sexual y a los actos e individuos asociados al placer sexual. Aquí hay un autor que dice que entonces va a ser muy interesante porque a los mexicas como que el placer sexual no les gustaba del todo mencionarlo ni fomentarlo como a otros miembros de la sociedad mesoamericana porque ellos eran más ascéticos más duros más rígidos entonces a esta diosa les decían que eran la diosa de la basura la diosa de la suciedad hay muchas discusiones de por qué la diosa de la basura o deidad de la basura y bueno el mismo nombre de la diosa implica el término tlacolic que significa basura que se echa en el muladar y teot deidad deidad del estiércol deidad del placer sexual deidad del pecado adquiriendo gradualmente un significado moral ya que la suciedad se va interpretando como pecado relativo a la sexualidad no que la sexualidad sea pecado sino el pecado relativo a la sexualidad es lo que ya les dije que está mal realizar ¿no? ¿Dentro de ahí la palabra tlacoyo? tlacoyo no no este aunque me da risa porque este tiene otro significado luego te digo cuál pero sí del tlacoyo tlazol viene de tlazol teo tlazol y tlacoli tlacoli pero sí tla ¿de qué? ¿a qué te suena tla? tla ahí se queda de tarea ok ¿dios? ¿hay muchos dioses que empiezan con tla? no, no, no porque tla teotl es dios ah teotl de hecho muchos muchos ¿la humedad? a ver búsquenlo luego busquen en un diccionario el prefijo tla ¿qué significa? porque sí sí está ligado este a algo bueno tlazol tlacol tlacol era entonces considerada yo siento que se me mueven las no bueno este era considerada la diosa del estiércol la diosa de la suciedad de la basura y sin embargo esto implica dos cosas muy interesantes ciertamente era una diosa que propiciaba la lujuria pero tenía dos cosas positivas la lujuria tiene dos aspectos positivos que da origen a la reproducción biológica pero también es placer que puede derivar en no reproducción ¿no? entonces como vemos lo que me gusta mucho de esta diosa es que no es blanco negro sino que el placer tiene muchas connotaciones algunas pueden ser perjudiciales socialmente otras no tantas dependiendo de cómo se canaliza el placer así es como lo veían los mesoamericanos ¿no? entonces esta misma diosa por lo tanto tenía el poder de limpiar esa suciedad de alguien que había usado el placer de manera negativa ¿por qué? pues porque ella era la que controla el placer la que genera el placer ¿no? entonces ella misma es la que te va a ayudar a limpiar esa acción indebida producida por o causada por el placer por lo tanto es interesante como dice cómo entonces esta suciedad se vuelve positiva por la misma diosa entonces lo que empieza a observar este antropólogo que se llama Giazón él es que dice que en algunas fiestas había limpieza de pecados por parte de esta diosa y se le permitía a la tierra su reproducción entonces aquí estamos viendo cómo de nuevo estamos asociando la tierra con la limpieza de lo sucio pero lo sucio se vuelve parte del abono que permite la fructividad es decir lo que pasa con las personas es que se limpian se limpia también la suciedad pero esa suciedad constituye parte de lo que posteriormente da origen a la fertilidad y entonces la misma diosa es la que está regenerando esta suciedad la suciedad porque la solteo vamos a ver que su carita la tiene panchada de color negro aquí la vemos de color azul porque se llama este se le llama también comedora de inmundicias ella se va a comer los pecados de estas personas que realizaron el acto indebido y al comérselo está limpiando a las personas ella se lo va a comer para que las personas se den limpias pero entonces lo que está diciendo Guiazón aquí es bien bonito porque es una metáfora de la mismo abono que usaban los mesoamericanos la misma basura que generaban era la misma basura que servía para fertilizar a la tierra y ahí estamos viendo este pensamiento analógico que habíamos mencionado como los mesoamericanos todo lo ven como analogías una vinculada a otro y a otro y a otro déjenme pasar a esta dice la variedad de rituales efectuados frente a el solteo como el ritual relativo a la purificación donde los humanos tenían obligación de conciliarse ante el el solteo una vez en su vida para purgarse de sus pecados si queremos utilizar los términos de sagún a fin de llegar limpio y absuelto de reproche a Tamuanchan o como el ritual relativo a la vegetación efectuado durante los panishli para que siguieran fructificando las cosechas y para rendirle homenaje a la tierra aquí tenemos a Tlazolteot como una diosa que está vinculada a esta purificación de uno mismo para seguir siendo fructífero pues en términos sociales pero también en términos de reproducción y al mismo tiempo se está vinculando esta idea de la regeneración de la tierra a partir del que la misma tierra se come la basura y se la está comiendo literalmente porque la están enterrando y ahí está generando vida entonces tenemos estas como metáforas ¿no? O sea era como la diosa de la composta y ellos veían el pecado también lo veían como nueva composta para que fuera fértil después sí a mí me van a limpiar sí el pecado no es algo totalmente negativo es algo que va a permitir cuando te limpies generar que vaya o sea no ellos no pensaban que la gente no debía pecar es obvio que la gente cometía actos porque así era la sociedad ¿no? claro había reglas para que no pero todos sabemos que toda sociedad en toda sociedad hay este tipo de conductas entonces lo que más vienes a ver límpiate confiesa esto es como te los estás dando a la misma diosa para que la misma diosa vuelva a canalizar eso de otra manera y tú ya te regreses ahora sí por el camino que te corresponde y ahí estamos hablando de cómo si hay una eficacia en la confesión ese es otro gran tema que cuando en qué momento la confesión se vuelve eficaz y en qué momento no no es tan eficaz pero además si confesabas era mejor ¿no? porque si confesabas hacías que también la tierra se renovara claro hay una vinculación de todo con todo entonces a todos nos conviene estar mejor porque así todo va fluyendo mejor para todos es como pero de nuevo es esta visión de lo colectivo de lo colectivo no sólo en términos humanos sino lo colectivo en todo ¿no? con animales plantas etcétera todos vamos a estar bien todos vamos a estar vinculados todos de cualquier manera tenemos que ir en el mismo camino esa es un poco una cosmovisión que integra todo este sistema todo como un sistema pues no no separado lo humano de lo no humano que es un gran tema en muchas muchas discusiones la naturaleza como si el ser humano no fuera parte de la naturaleza ni del reino animal es como si él no fuera del reino animal y sabemos que él es un animal sin embargo esto que en el siglo XIX empezó a ser más evidente que éramos parte de un reino animal no se asume aún hoy como tal no se asume así bueno entonces dice que dice ya son que que esta es la metáfora de la regeneración que hace que el abono hace que la tierra rinda frutos y permite la reproducción biológica aceptando que esta mancha que tiene la solteo alrededor de la boca pueda corresponder al hecho de que efectivamente comía desechos y experimentos la interpretación cambia la tierra necesita abono para dar frutos necesita alimento para regenerar para cambiar de piel y revestir una nueva sabiendo que la solteo es deidad de la tierra del frío como vimos antes que es nutridora purificadora como se observa como lo vimos vamos a ver ahorita en el análisis iconográfico y vamos a verla también como diosa de las parteras porque termina haciendo muchas cosas podemos entender el significado de esta mancha negra que tiene alrededor de la boca ahora bueno la solteo también causa enfermedades esto yo ahí hice una investigación con el maestro Lorenzo Ochoa él hizo la parte prehispánica y yo hice la parte actual hace hace 21 años y hace muchos años cuando yo todavía estaba muy jovencita y entonces ahí fuimos a campo y me puse a investigar la sol en las comunidades si existía todavía esta enfermedad que se narra en las fuentes resulta pues que si existía y se llamaba en la enfermedad se llama la sol y esta enfermedad existía desde la época prehispánica ¿cómo? dice desde la la sol el la sol dicen que los niños se entlazolan es parte de una enfermedad regional si ustedes platican con sus abuelas y son de aquí de la región seguro van a saber de qué estoy hablando cuando ustedes están hablando cuando les digan este el qué es el entlazolamiento oye te entlazolaste etcétera es una así como empachar es más o menos un término también muy común aquí en la huasteca entonces desde la época prehispánica la solteo está asociada a las pasiones como ya vimos y a las relaciones ilícitas y aquí cuando hablamos de relaciones ilícitas y lujurias son las que eran las que según eran como la lujuria es una es viste como un deseo incontrolable el problema el problema de las emociones no controladas en las sociedades es que esas emociones no controladas conducen a disrupciones del orden social ¿no? y todas las sociedades tienen mecanismos para evitar estas disrupciones sociales y tienen sistemas de control de muy diverso índole ¿no? Entonces pues una de ellas en el caso de los mesoamericanos como ya platiqué es que además la gente que tenía lujuria y relaciones ilícitas no solo era un asunto de que ellos estaban cometiendo pecados sino que enfermaban a los demás enfermaban físicamente a los demás y esto ponía en riesgo pues no solo a ellos mismos sino a su familia y aún hoy en la actualidad lo que vine yo a encontrar es más o menos lo mismo Ligada a Tlazolteo se encuentra la enfermedad en la época prehispánica que se llamaba Tlazolmiquistli que Alfredo López Sostin traduce como amortecimiento de basura que estaba relacionada con una sociedad con una sociedad del hígado el hígado estaba relacionado con las pasiones y los sentimientos ya sea por un derrame de vesícula biliar que envenenaba al cuerpo o porque la hiel caía sobre la sangre y la hacía hervir bueno sabemos que el hígado es un órgano que en muchas culturas tiene un simbolismo muy importante el simbolismo de regeneración de la vida por ejemplo y en el caso de los mesoamericanos tiene que ver con las pasiones y los sentimientos y cuando hay un exacerbamiento de una pasión o de un sentimiento sea positivo o negativo en el caso de que sea negativo como el enojo hay un derramamiento de la bilis que aún hoy se sigue mencionando así que te genera un envenenamiento de la sangre así lo mencionan en algunas comunidades te genera que haya algo que de ti se va a desprender y va a lastimar a otras personas que estén en circunstancias de vulnerabilidad yo por ejemplo estuve trabajando esto y una señora que era curandera bueno era ritualista especialista ritual en una comunidad me habló de él en primer lugar como un calor que cubre todo el cuerpo y debilita a la persona la hace que se moleste y que se desespere cubre al cuerpo y hace que la persona no tenga hambre pues se siente lleno el estómago y aquí ella mencionaba que la gente que tiene trasol que se enfermó por otra persona esa misma persona se encuentra como como desesperada como si le hubieran transmitido un calor un debilitamiento y esa persona no encuentra tranquilidad los niños lloran mucho esa es otra porque generalmente se entla sola a niños pequeños vamos a ver ahorita los niños el maíz los hornos las mujeres embarazadas así como todo aquello que está hecho de maíz se entla sola y este proceso ocurre cuando uno como padre lo visita en otros vecinos me dijeron amigos o parientes que se encuentran enojados muy molestos por algo o que tienen malas intenciones hacia la familia del pequeño cuando un niño está entlazolado llora mucho no quiere comer nada lo ayuda según comenta un tepecicleño entlazol cubre el cuerpo debilita a la persona aunque ande uno en ayunas uno anda lleno pues el aire lo cubre a uno está molesto desesperado y los entlazoladores o sea aquellos que entlazolan a las personas son los que están molestos con mucho enojo llenos de lujuria de deseo sexual de desesperación celos envidia y entlazolan a aquellos que son débiles al enfermarlos tienen que curarlos de enfermedad de la basura yo lo que entendí aquí porque en la enfermedad de la basura se cura de una manera bien chistosa agarran al niño y se acuerdan que yo les había dicho que ese niño está muy molesto y está llorando y se empieza a enflacar empieza a dicen ellos como si fuera un maíz que no engrosa no está tomando su forma sino que está cada vez más flaquito más flaquito que entonces lo que tienen que hacer es llamar a las tepas que de nuevo son seres de la tierra hacer un ritual donde al niño lo envuelven en hoja de tamal y ponen una olla como a hervir y ahí meten al niño como si lo estuvieran cocinando y hacen un ritual en donde ofrendan a la tierra y de una manera lo que yo hago en un análisis nuevo que acabo de realizar en un texto que voy a sacar lo que estamos viendo es como le estoy dando a esa diosa que en este caso era Tla Solteo un sacrificio de un niño porque se está llevando al niño pero yo le estoy dando un tamal en lugar de un niño porque al mismo tiempo que estoy haciendo este acto ritual con el niño estoy haciendo un tamal grande que es como un sacahuil pequeño y entonces estoy haciendo el intercambio para que me devuelvan para que me devuelvan al niño para que se cure de eso ese aire que lo atrapó que finalmente viene de ciertas divinidades entonces lo que lo que estamos aquí observando de nuevo es este pensamiento analógico donde finalmente el niño está además siempre se sabe porque eso también es algo bien interesante se empieza a adivinar quién es la persona que vino a causar ese mal y en qué momento lo hizo y eso ya empieza a generar como una discusión también al interior de bueno por qué está pasando esto y cuando están haciendo el ritual esa persona tiene que venir tiene que venir y ser parte del ritual y ofrendar esa persona como una manera de disculparse socialmente también por haber hecho socialmente y con las divinidades por haber hecho ese ahí ya como que se reordena este sistema de nuevo se reorganiza otra vez vuelve a su normalidad y todo sigue su curso para mí lo que yo entendí porque en este momento andaba mucho con las ciencias cognitivas en aquella época yo decía bueno las categorías sirven para pensar las cosas la comida sirve bueno eso lo dijo Levi Strauss sirve para pensar las categorías sirven para pensar y de una manera más económica más lógica entonces yo lo que entendí es que de una u otra manera son estructuras cognitivas que permiten a una sociedad mantener mucha claridad sobre qué sentimientos qué tipo de conductas envenenan un sistema y cómo de una u otra forma podemos remediar eso a través de acciones que vayan equilibrando porque finalmente de lo que hablábamos la sesión pasada es un equilibrio que se está perdiendo y hay que recuperar el equilibrio entre lo frío lo caliente entre lo masculino lo femenino etcétera entonces es como recuperar el equilibrio bueno luego tenemos actasolteo como deidad perdón Maranta en esta cuestión en donde viene la persona y es parte del ritual no queda un rencor un algo para esa persona que emprendió al niño que lo entrasoló por haber hecho sido parte este acto de inmundicia o sea pues no no vi yo eso no vi eso porque no vi que quedara como enojo porque todos es que es muy chistoso todos todos sí pero además todos han pasado por eso y en algún momento ellos también probablemente hicieron esto algo que es muy interesante que después descubrí en campo es que la gente tiene los hornos ubicados en un lugar donde no pase mucha gente donde no entre mucha gente ¿por qué? porque el horno también se entrazola los alimentos se entrazolan y entonces es mejor que mientras están haciendo las cosas estén separados de las personas que entran y salen a mí me parece que tienen muy claro porque además hay mucha envidia entre comerciantes vamos a suponer hay comerciantes en la comunidad y hay gente que tiene mucha envidia una de otra porque aquella vende más y etc esas son emociones que existen y entonces la gente dice ah seguro fue perenganita que vino o que está peleada con su marido y viene y ahorita me viene y aquí me vino a hacer echar a perder esto pero no lo ven como con un odio con un enojo sino que más bien se preocupan en remediar y lo que sí me di cuenta es que pues casi toda la gente le ha pasado también entrazolar a otra persona o sea en realidad todos han pasado por mecanismos más o menos similares y de cierta manera hay una disculpa en ese sentido claro también hay conflictos muy graves eso eso también nadie nadie está diciendo que todo se resuelve positivamente no es siempre así pero digamos yo le podría decir que en unas comunidades de la huasteca y en unas comunidades afromestizas la gente familia llevan matándose varios decenios de años ¿verdad? y ahí cuál la sol y cuál equilibrio el equilibrio siempre se está rompiendo eso es otra cosa que también he trabajado es como depende del tipo de comunidad es lo que vamos a encontrar me parece muy claro que los huastecos tienen los Tenec y los Nahuas de la huasteca tienen mucha claridad sobre ciertas cosas de la comunidad y en otros lugares sí hay acuerdos sobre ciertas cosas pero hay muchos desacuerdos ya y en el por ejemplo en la comunidad Nahuas que yo trabajo actualmente que ya casi ninguno habla Nahuas este ya no importa nada de eso de hecho hay muchos conflictos todo el tiempo y la gente vive muy muy violentada y muy enojada pero lo único que permite más o menos mantener un equilibrio comunitario es la fiesta del pueblo donde todos colaboran participan se van como actos de reciprocidad y que son comerciantes y se tienen que apoyar porque a todos les conviene sacar adelante el mercado entonces son como mecanismos que van pero no se da ya esta como esta este comunalismo vamos a llamarlo así tan fuerte como lo vemos en la huasteca donde todavía hay muchos elementos de de reciprocidad y de apoyo y de equilibrio acá donde yo estoy trabajando ya estamos hablando de procesos muy fuertes de de urbanización de comercio entonces eso vino a a quebrar mucho incluso estructuras familiares tradicionales lo cual no está mal yo no yo no idealizo una cosa como antropóloga social voy a decir claramente que yo no idealizo las comunidades indígenas ni tampoco las las minimizo ni tampoco estoy en contra de la modernidad occidental ni totalmente o sea hay que solo lo pongo ahorita como ejemplo porque estamos hablando de lo de Mesoamérica pero en general las comunidades han vivido procesos muy complejos y ellos han ido entendiendo que algunos mecanismos son necesarios para tener una mejor vida comunitaria porque es su seguro social por así decirlo y si no lo hacen pierden en muchos sentidos entonces tienen que mantener esa estructura ya hay comunidades indígenas que dijeron no le vamos a entrar a la modernidad y le vamos a entrar compitiendo como empresarios como esto y les ha ido muy mal a veces y algunas veces económicamente bien pero comunitariamente mal también es cierto y eso es lo que yo estoy estudiando entonces no podemos decir que es igual en todos lados pero si podemos decir que una persona que hace un daño en este caso en la huasteca si es reconocida como fue esa persona yo me acuerdo que pasó un caso a mí digo no a nadie yo no yo no soy creyente de estas cosas lo digo abiertamente es decir creo ya en un sistema indígena de cosmovisión porque me parece más realista que otros sistemas de cosmovisión pero no creo en algunas cosas como el nahualismo y eso entonces yo yo tengo otra religión y bueno digo independientemente que la gente cree y pueda yo imaginar que a lo mejor si no sé no es mi punto yo no entro en yo asumo que ellos creen y respeto y aprendo de eso y ya pero no no creo yo en que haya eso entonces un día me invitan a hacer comida y tenía yo que hacer sangrar un pipián y yo venía precisamente de una separación y estaba muy enojada muy molesta y yo no dije nada absolutamente nada en la comunidad y me pusieron a mía a hacer que sangrara yo el pipián y no sangró perdón ¿qué significa eso? ajá es cuando hay unas pepitas que vienen en el pipián si conocen la calabaza que es el pipián el pipián es una calabacita de aquí que todos conocemos donde se extraen unas semillas con las que se hace el pipián y es lo que con lo que se hacen las empipianadas pero para hacer las empipianadas hay que secar esa semilla hay que quitarle la cáscara y luego hay que tostarla y luego hay que molerla y ya después se usa para hacer las empipianadas pero hay un platillo que yo también trabajo que está no sé si los puse ahí o si está en academia.edu donde hablo de que la página de la edu está en tu investigación del picón sí les voy a mandar varias cosas porque ahí no he subido otras que nuevas pero esas nuevas no están vinculadas tanto a esto pero son unas cosas nuevas que van a salir donde sí está más vinculado lo de los mercados hay una parte que puede ser interesante y bueno el caso es que estas semillas se muelen en el metate y de ahí se extrae un aceite y ese aceite generalmente es de color rojo bueno pues que dice que cuando uno cuando uno tiene que hacer eso tiene como siempre tiene que estar en buen ánimo etcétera y tiene que y pues la verdad yo estaba en mal ánimo pero yo no dije nada y me pusieron a hacerlo y obviamente no funcionó y no es que no supiera no funcionó y lo peor es que era el platillo y no funcionó para todos o sea yo fui a arruinar la situación que es no lo sé hasta la fecha me parece extraño la segunda vez que fui a hacer un registro ya más puntual ya lo hice estaba yo soltera ya tenía más edad fue hace poco y lo hice sin ningún problema y salió perfectamente entonces yo lo que creo es que si hay aunque no se ha investigado mucho hay una serie de influencias del estado de ánimo sobre seres que nos nos rodean pues de muchas formas no solamente a través del acto verbal o del comportamiento hay otros elementos que se afectan a los demás eso he ido comprobándolo conforme voy trabajando en estas comunidades yo reconozco eso que comentas en los tamales porque salen pintos y es verdad salen pintos cuando están embarazadas las que están por ahí en la masa cuando cuando la gente está enojada no se cocen completos sí eso me lo enseñó mi abuelita y eso sí lo he visto también y reconozco bueno creo que eso todos lo reconocemos el mal de ojo que suena mucho al entrasolamiento sobre todo con los niños y estas cosas y bueno creo que a lo mejor se fue derivando este a nuestra sociedad actual ese tipo de creencias sí el mal de ojo existe en Europa en la Europa medieval pero también en Mesoamérica y si se fijan muy bien creo que es un es algo universal casi de todas las culturas el mal de ojo cosa bien interesante y si hay hay gente que tiene la dicen la mirada pesada y de veras que sí de veras que sí es cierto digo no es no es sugestión ni nada hay cosas que sí se notan y y la verdad no no soy les digo yo no soy supersticiosa o sea no creo en muchas cosas de las que voy ahí ahora de los nahuales pues mire yo he estado en muchas comunidades y nunca he visto un nahual ni nada de eso pero hay muchas cosas que tienen que ver con la tierra con los vientos con las cosechas etcétera con el maíz que sí que empiezo a sentir a lo mejor es sugestión de tantos años de haber ido pero sí empiezo a sentir ciertas cosas y o a lo mejor ya me estoy aculturando ahí con esas comunidades no lo sé pero hay cosas que a mí sí me empecé a estudiar la brujería y la verdad por encargo justo por encargo de un proyecto y la verdad mejor decidí salir de ese proyecto la razón principal es que cuando empecé a trabajar y empecé a visitar este ritualistas fue la única la única vez la única en mi vida que me asaltaron en campo y no lo atribuyo más que a una conversación que había tenido un poco antes de ese momento que me asaltaron y la verdad de ahí dije esto no es lo mío yo no tengo por qué estudiar esto no es mi área porque además yo no me dedico a la parte de la de la enfermedad salud y la curandería tengo amigos que sí muy respetables yo me dedico a otras áreas entonces decidí dejarlo porque sí noté que me afectaba a lo mejor yo me sugestionaba mucho no lo sé pero yo sé que esas personas sí saben muchas cosas y aprender de ellos porque ya hasta me estaban diciendo que yo estaba aprendiendo de una señora y que probablemente yo también era este bruja etcétera entonces ya también en la comunidad ya me empezaban a ver como que por qué visita esa señora este cosas y ella dije no eso ya no es lo mío y yo vine a otras cosas aquí y me dediqué a otros asuntos pero ciertamente estas personas tienen una algunos ritualistas muy viejos eso me consta porque hay nuevos que realmente son puros charnatania los ritualistas que yo llegué a conocer muy viejitos son gente que sí tenía mucho conocimiento de muchas cosas con solo verte y tocarte así externamente te decían usted tiene asentado este enojo aquí tiene esta tristeza asentada acá no 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 así tal cual sin más y probablemente se deba a la experiencia que tenían y a los conocimientos que fueron aprendiendo pero los otros eran así como que me leyeron el maíz muchas veces y muchas veces fue así de que me estaban pues obviamente me me decían lo que le dicen a todo el mundo su marido le engaña este el amor le espanta un perro etcétera cosas así este que son lo que le dicen a la mayoría y que probablemente sea cierto entonces era así muy chistoso ese tipo de experiencias o sea ahí me daba cuenta yo que estaban más bien reproduciendo el discurso que se reproduce con la gente con la gente que iba que va por mal de por el susto por el espanto o por por infidelidad que hasta hoy vemos la televisión son los elementos importantes de atracción la crisis económica la envidia la infidelidad etcétera entonces esos son como los temblos tópicos pero hubo unos que sí era otro rollo y ahí sí mis respetos con esas personas esas personas ya todas casi murieron espero que haya habido conversaciones de gente con ellas para que se quedara registrado porque yo solo fui pocas veces y no y ya no regresé entonces no no profundicé en el conocimiento de lo esotérico debo decir que no es mi especialidad bueno yo creo que sí hay muchas cosas así que suceden les iba a contarla otra vez pero como no me sabía bien la anécdota mejor no dije nada y ya pregunté hace tiempo mi familia ya ven que contaban del venado azul hace unas clases bueno mi familia fue real de 14 y a mí me dejaron pero fueron ellos mis primos y mis tíos este y pues traían la la novedad de que los pilotes y que no sé qué y entonces fueron al desierto a ver si encontraban o sea si los veían que porque no me sé bien la el mito pero es algo así como que solo la gente que tiene el alma pura o puro el corazón algo así pueden encontrar los peyotes y eso es porque un espíritu azul les indica en dónde está creo entonces este bueno pues iban todos eran como 10 personas y mi primo estaba muy chiquito tenía como 3 años yo creo que estaba como Mario Gabriel o más chiquito este dice mi mamá ella sí iba que todo el mundo iba encontrando mi mamá acá hay otro menos ella que ella no encontró ni uno este pero que el niño todos estaban asustados porque el niño iba y le preguntaba a su mamá mamá ¿qué es eso azul? pasa algo azul ¿qué es? ¿qué es? mira y el niño encontró como 20 mira que hay mira mamá lo azul mira y los peyotes y pues era un niño muy chiquito que yo no sé si él estuvo presente cuando dieron la explicación y él se estuviera haciendo pero pues estaba como muy es un niño en general muy bueno nunca fue travieso de andar inventando cosas entonces yo pienso que sí debe haber algo que nosotros pues no sé si nuestra cultura nos ha quitado o no nos permite ver pero sí debe haber cosas yo sí creo efectivamente quien sabe el niño era receptivo a algo que los demás no era receptivo no lo sé yo no no soy muy como les digo no soy muy de la venia esotérica ni nada de eso pero creo que hay cosas que sí tienen como cierta en Mesoamérica y en otras culturas nativas tienen como cierta lógica y probablemente hagan referencia a que ciertas formas de percepción que desarrollaron ellos de manera diferente a otros que nosotros tenemos si les permitan tener ciertos conocimientos del del mundo real de una manera a la que no accedemos nosotros más allá no puedo decir porque tampoco sé pero yo sí lo he visto y me parece interesante como este vínculo con entes que pues no existen desde mi perspectiva pero tampoco estoy diciendo que no existan simplemente creo que yo no tengo la cognición para acercarme a eso de una manera así como muchas otras cosas que la gente menciona yo creo que hay muchos aún por descubrir la ciencia tiene muchos elementos aún por investigar y antes de decir esto no es así y así habría que ver con el tiempo qué tipo de nuevas percepciones estas culturas nos van a ir dando a conocer que nosotros no hemos desarrollado y eso hasta ahí llegaría punto no quisiera decir más porque tampoco es una clase así pero es un tema bien interesante y sí los huicholes son todo un asunto bien híjole pues muy especial así que y y esto del peyote pues yo nunca lo lo practiqué ni tampoco María Sabina que es todo un gran tema en la antropología que es una mujer muy especial nunca es tarde no pero ella ya se murió no pero tú estás llena de vida no pues a mí me a María Sabina es todo un eso sí es una cosa maravillosa no ojalá puedan leer sobre ella y y como esa mujer es otro mundo y fue maestra de muchos seres humanos y realmente bueno ahí está es su ejemplo y yo creo que esas mujeres no sólo tenían un conocimiento místico espiritual y demás sino que un conocimiento científico sobre la herbolaria muy preciso para manejar todo lo que manejaban con mucho cuidado y sin lastimar a nadie que solamente los especialistas saben yo creo tengo amigos que fueron a vivir experiencias con ella hace muchos muchos años me comentaron que justo los traumas más difíciles los pudieron visualizar en viajes que les ahora sí que les hizo María Sabina y que de ahí pudieron trabajar ahora eso de la ayahuasca es más o menos similar aunque yo con la ayahuasca siento que ha habido mucha comercialización mucho mal uso es una hierba efectivamente usada por comunidades indígenas desde hace mucho tiempo seguramente tiene una sabiduría su uso y seguramente un uso muy especializado entre ellos pero ya que todo mundo diga que alcanzó a solucionar todo con eso yo ahí tengo mucha duda y la forma en como se está viendo me parece grave pero ahora es como lo nuevo es el nuevo peyote la ayahuasca fíjate que yo en alguna ocasión que leí acerca de la caminata de los huicholes esta que hacen desde diferentes puntos del país para llegar justo a llarreal de 14 y que duran días caminando para llegar al lugar y ya que llegan el maraqueme que es el brujo sacerdote que los guía es el que les dice es el que reparte el peyote y dice cuánto le toca a cada quien o sea ahí ya hay como dices un profundo conocimiento y una sabiduría porque entonces si lo vemos desde un lado no religioso sino meramente de observación de conocimiento científico no sé entonces tenemos a un especialista que ya te estuvo observando durante días para determinar cuál es la cantidad la posología adecuada de este sustancia ¿no? y que entonces la experiencia es diferente a partir de la sabiduría de lo que te da el maracame pero pues yo no puedo hacer eso porque creo que no si no eres indígena huichol pues no pues lo que pasa es que no solamente te observó en términos físicos sino también cómo asumías tu carácter tu carácter a lo largo de esta caminata cómo asumías lo que ibas viviendo en esa caminata o sea hay toda una serie de cosas como dice Sergio que la verdad mis respetos para el señor mi maracame y porque finalmente tiene un amplio conocimiento de la naturaleza humana tanto física como espiritual y psicológica y a cada uno le va a ir dando lo que le corresponde en términos de sus conocimientos y a dónde lo quiere llevar y sin embargo te digo por lo que leí yo no puedo acceder a eso de esa manera o sea no puedo irme con el grupo que va a caminar 14 días porque no soy huichol o sea no porque bueno aparte no vas a ver lo que ellos ven nunca porque ellos nacieron en esa cultura ¿no? y lo que ellos van a ver está vinculado a sus procesos culturales simbólicos pero puedes acceder a otro tipo de conocimiento según algunos yo no por ejemplo no soy fan de Carlos Castaneda hay mucha gente que sí y los invito a leer su obra es una persona que le ha buscado pienso yo y que le ha interesado mucho esto y que tiene una propuesta incluso espiritual bueno ya falleció pero él se quedó con esto de la tensigridad y bueno hay gente que le va le gustó el camino y lo siguió digo es válido y entonces también es interesante si le quieren trabajar por ahí o sea ahí están abiertos los espacios las puertas yo soy muy abierta porque pues yo yo deambulea por muchos caminos antes de volverme budista entonces yo no yo no critico ese tipo de alternativas que la gente quiera quiera tomar pues es es su búsqueda su camino cada quien decide hacia dónde le va mejor y tengo amigos de todo tipo ¿no? pero sí sí ahí están las propuestas ¿no? cada quien le puede ir buscando y realmente vale la pena pues sí hacer su búsqueda yo sí con creo que no haría eso de los huichos o sea nunca fui de ese tipo nunca me interesó tanto el asunto en este sentido como de de lo que sería la mística mesoamericana sí de esa manera nunca no así sí tengo una mística de lo que he aprendido con los mesoamericanos pero más hacia como ellos viven en su comunidad y todo pero no tanto en el rollo de lo esotérico porque no nunca me metí a eso tanto creo que soy muy este pues ya muy viciada por lo occidental y me quedé con una propuesta que no es occidental pero que es así como de haga esto luego haga esto luego camine así luego haga esto y va a alcanzar esto ya y no hay más y no y no tengo muchos más así agarraderas pero yo siento que es muy bonito entrar en esto y conocer yo sigo conociendo mucho los egipcios me han atrapado mucho últimamente y los invito también es todo un mundo espiritual los egipcios antiguos entonces se vale pues buscarle por donde uno quiera y ahorita estamos en una sociedad que hasta cierto punto ofrece muchas alternativas y es padre bueno voy a seguir aquí porque si no no alcanzamos bueno como ya lo vimos es parte de la relación también de la solteo de la transgresión decían que la basura el polvo lo que tiene que ver con la vida disipada la solteo lo da a la gente lo arroja a la gente lo insufla a la gente pero también que ella lo borra a la gente echa fuera la basura lo cambia todo limpia lava a la gente ¿no? y como hemos visto la soli que es de la que deriva el nombre la solteo significa basura la diosa era la encargada de incitar pero ella misma encargada de perdonar bueno yo lo que noté es esto justo el asunto de que también las personas que tienen un deseo sexual no cumplido que están en este proceso de enamoramiento y no han logrado concretar ese deseo son los más más peligrosos a la hora de entrazolar a las personas ¿no? precisamente por esta pasión como muy incontenible ¿no? entonces me dio mucha risa porque aquí se conta lo del mal de ojo que habíamos hablado con el asunto del deseo incontrolado porque algo que mencionaba mucho era es que lo ve a la muchacha ve mucho a la muchacha y eso hace que la muchacha se entra sola eso hace que ella o que el niño cuando si hay un niño cerca y él está viendo a la muchacha ya lastimó al niño ¿no? entonces ahí tenemos otro asunto dice esta diosa tenía tres nombres según el codice florentino el uno que se llamaba Tlazolteot que quiere decir la diosa de la carnalidad el segundo nombre es Ishquina llamabanla este nombre porque decían que eran cuatro hermanas la primera era primogénita o hermana mayor que llamaban Tiacapa la segunda era hermana menor que llamaban Teiku la tercera era la de en medio la cual llamaban Tlaco y la cuarta era menor de todas que llamaban Shukotsi estas cuatro hermanas decían que eran las diosas de la carnalidad si quieren luego les paso la bibliografía de esto está muy interesante el tercer nombre de esta diosa es Tlaelkwani que quiere decir comedora de cosas sucias las mujeres y hombres carnales confesaban sus pecados a estas bueno y luego tenemos de nuevo esta vinculación de Tlazolteot con el conejo el pulque y la luna que ya habíamos visto que son elementos vinculantes con lo femenino y en el descubrimiento del pulque un antiguo gobernante huasteco cuestecatl pidió cinco copas de la bebida en vez de cuatro como le hicieron los demás se emborrachó y se quitó el taparrabo quedando así desnudo su comportamiento obliga al dirigente y sus seguidores a migrar a áreas lejanas distintas del universo náhuatl la huasteca aunque no se menciona el conejo en este relato el mito define una relación directa entre el pulque la embriaguez y la transgresión pero el principal responsable de la transgresión en Tamancha en este es Catlipoca ¿se acuerdan? quien sedujo a la diosa Tlazolteo lo que añade al relato una dimensión sexual conforme con la desnudez y aquí lo que estamos viendo es como los nahuas como ya les había dicho veían a los huastecos como sujetos sexuales por el origen mismo de la diosa Tlazolteo y el mismo origen de la diosa Xochiquetzal que también es una diosa ligada al amor entonces están vinculando a los huastecos en su origen es decir casi que eran nahuas pero como hicieron una transgresión debido a la embriaguez y al sexo pues se vuelven huastecos en ese sentido se tuvieron que ir y se convirtieron en huastecos por eso son así el conejo se encuentra asociado a un complejo de símbolos de eventos cosmogónicos y mayores mayores y de deidades y se relaciona con Tlazolteo ambos relacionados con los huastecos pero también con Mesli Tecosistecatel Ometoshli Mayahuel y los dioses para varios autores las deidades huastecas y los huastecos fueron considerados por los mexicas como los representantes de las transgresiones como la embriaguez y las transgresiones sexuales los mexicas según Tladoi era una sociedad altamente disciplinada es por lo que les digo su visión era totalmente ascética de la vida y obviamente los huastecos no entraban en esta en este esquema les parecían muy displicentes muy sexuales pero no eran los únicos o sea como les mencioné en toda el área maya también en los en los mixtecos existe también esta idea de la sexualidad independientemente de la luna pero estrechamente asociado con ella el conejo como símbolo del maguey y del pulque de la embriaguez y de los excesos se caracteriza como un animal tramposo casi peligroso a pesar de su debilidad aparente de esta forma podremos decir que Tlazolteot es una deidad compleja como ya vimos bueno hay el asunto de la deidad de la salud que este es el asunto interesante aquí también como ven es deidad de muchas cosas tenía la función de estirpar vicios de efectuar un tipo de perdón de pecados relativos a la lujuria pero paradójicamente se advierte que en su aspecto de deidad lunar tiene la costumbre de estimular las pasiones mismas y de incitar a la lujuria el ritual relativo a la purificación es uno de los rituales que se hacían atrás Tlazolteot y de esta manera se purgaban los pecados sin embargo está interesante porque en el mes de Oshpanistli es un mes que hablan de fertilidad es el mes en el que se barre y se relaciona con la idea de purificación y limpieza de hecho aún hoy le llamamos barridas a este conjunto de acciones que los ritualistas nos hacen para quitarnos de algunas situaciones de enfermedad como el espanto o el susto si alguno de ustedes se ha curado de susto pues sabe que tienen que barrer bueno esto ya existía como ritual el ritual de la barrida en Oshpanistli y esto es necesario hacerlo precisamente para curar a las personas y para que la tierra sea fértil y todo esto está vinculado con precisamente con Tlazolteot el poder de la purificación bueno también era la deidad de las tejedoras como muchas diosas que ya vimos tiene su molote de hilo ahí para trabajar en y estaba asociada con el mague y otro elemento importante es que Tlazolteot siempre está en una postura de piernas abiertas o en cuclillas porque bien tiene la boca abierta para comer las inmundicias fíjense cómo está la metáfora misma de la tierra tiene la boca abierta para comer la basura las inmundicias ella misma como dijo no sé si Luisa Carolina o Lucirene que ella misma dentro de sí transforma esa basura y da como origen la fertilidad entonces ella siempre está puesta como en cuclillas o en piernas abiertas para parir y en algunas representaciones vamos a verla con un bebé naciendo abajo entonces vemos cómo ella es transformadora también es una diosa transformadora en su aspecto de la gran paridera que podemos observar en las numerosas figuras donde se le ve pariendo o embarazada con el pecho listo para amamantar se encuentra también su figura de deidad de la tierra sabiendo que el nacimiento estaba fuertemente asociado al rebrote entendemos que paridera y deidad tierra se encuentran bajo un mismo significante y hoy los niños recién nacidos y las mujeres recién paridas se les realiza un ritual que consiste en baños asociados en tiempos anteriores al temazcal de esta forma se le asocia con el temazcal rey rey bernardino sagún apunta que tlazolteot era la diosa de las medicinas y hierbas y que la adoraban los médicos cirujanos sangradores parteras adivinos mujeres embarazadas y propietarios de los temazcales la representación con la cara pintada con hule con las plumas en el tocado en la mano izquierda una rodela con la chapa de oro y en la derecha una escoba aquí vemos a tlazolteot en un códice y lo que no alcanzamos a ver lo vamos a ver en esto vemos aquí algo hace poco una persona tomó mi texto de tlazol y para un artículo que hizo de tlazolteot en la época prehispánica entonces vi que me había citado él y me puse a ver y yo menciono en mi artículo que una persona que puede tlazolar a otro también es una persona que haya sido mordida por una víbora o un alacrán y resulta que si vemos aquí con tlazolteot en una de sus piernas hay una víbora aquí hay un ciepies entonces él menciona este códice diciendo bueno esta antropóloga fue a campo y le dijeron esto y yo estoy encontrando un vínculo con algunas menciones en el códice y en las fuentes donde estamos viendo que si hay una vinculación con animales ponzoñosos que muerden a alguien y esa ponzoña la pueden transmitir de manera a otros como enfermedad ¿no? ¿Ese gráfico era prehispánico o sea de los que dices que antes de los españoles? Este ya se ve pero todavía tiene yo pienso que si es el códice vindomonensis es como en la transición pero déjame te digo bien después aquí tenemos este sí es de origen prehispánico mixteco de la mixteca puebla este aquí vemos atlasolteot claramente y vemos aquí pareciera como si fuera sangre menstrual justo siempre la vamos a encontrar abierta de piernas en todas las esculturas y casi aquí de nuevo tenemos atlasolteot ya con con sus senos como para punto de dar de comer y abierta de pierna de nuevo debajo de ella sale aparecer una serpiente ¿no? vinculada obviamente a la tierra a la fertilidad aquí adentro tenemos a otra atlasolteot dentro de un signo que pareciera ser de Jécatl Quetzalcóatl este Jécatl también es proveniente de la huasteca un dios proveniente de la huasteca y adentro de ese pareciera que está un mar si lo ven muy bien agua y ahí parecen peces lagartos justo todos los elementos vinculados a la fertilidad y a la madre tierra originalmente aquí tenemos la visión zapoteca de Tlasolteot que es muy impresionante los zapotecos y los mistecos tienen unas esculturas de primerísimo nivel y aquí sí veamos un poco la boca abierta y las piernas abiertas yo tengo otras Tlasolteot la siguiente clase este tengamos la conversación les paso todas las fotos que yo he tomado de los museos donde he ido de Tlasolteot hay cosas preciosas y siempre es su boca pintada como en este caso ya poco se nota pero si se ve aquí todavía lo negro y las piernas abiertas ¿El Jecatl es el dios del viento de algún viento de alguna dirección en particular o de todo el viento? bueno este es dios del viento pero hay algo muy chistoso porque ese dios del viento originalmente está vinculado al viento en la Huasteca o sea al viento del norte o al viento huracanado después ese Jecatl cuando en el postclásico llegan los mexicas llaman a Jecatl a Quetzalcóatl como en una advocación de Quetzalcóatl el viento es muy muy interesante porque Jecatl si se fijan tiene esta boca como si fuera de pato de pato pero en realidad está vinculado al peje lagarto que les dije al cocodrilo eso es lo que dice Lorenzo Ochoa ¿verdad? este y volvemos al saurio entonces y volvemos al saurio exactamente al saurio y el agua es un dios muy viejo y es huasteco junto con Xochiquetzal junto con Tlaxolteotl que seguramente tuvieron sus nombres huastecos ¿no? este y que pues desafortunadamente para ya cuando llegamos al postclásico ya los los mexicas habían transformado todo su digamos que utilizaron a todos los grupos y replantearon y incluso incluyeron a un dios nuevo que es Guzillo Poch que no existía antes teníamos había bueno no teníamos yo no tenía nada este los dioses este había un dios del sol que era Tonati y ese dios pues era el que cumplía esa función y después ya ese ese dios es desplazado por Guzillo Poch y que se convierte en en un dios guerrero y solar al mismo tiempo Tonati no era un dios guerrero era un dios que se consideraba ligado a lo viejo al fuego y y es otra es otra figura bueno yo ahí les dejaría si tienen preguntas o comentarios me gustaría mucho escucharlo estoy entlazolado de conocimientos suena interesante eso en tu yo eh Isaac no se oye bueno yo no lo oigo ah y luego que hay muchas cosas que que no no hay audio Isaac no hay audio Isaac no se te oye se mutearon ya ahora sí sí y hay muchas cosas que me han costado como ligarla estoy como tratando porque como bien Sandra puso este ejemplo de la madeja que si queremos para empezado el proceso de montaje o lo que vayamos a hacer pues antes de todo eso hay una madeja de información que eh estoy tratando de escuchar y relacionar entonces todo es para mí ahorita enredoso este estoy tratando de salir de este laberito eh pero ya nada más eso creo que me creo que ahorita cuando sepamos hacia dónde vamos específicamente con esto se podrán acotar un poco a la información entiendo que es como para poner como un colton para todos y un contexto pero sí y no no tengo nada que preguntar porque todo me es nuevo y todo es como como tratando de encontrar primero los cajones en donde lo voy a acomodar ni siquiera tengo cajones para acomodarlo entonces estoy como en ese es lo único que quería decir gracias Isaac bueno yo creo que primero lo que lo que creo que nos podría ayudar mucho con como estos cajones nuevos es crear un cajón donde todo opere con analogías que así operamos nosotros pero no nos damos cuenta eh nada más que son otras analogías otro sistema analógico pero es más o menos igual ¿cómo opera esto? pues primero con las metáforas de la tierra como si fuera una mamá o un o una mamá que tiene estos procesos orgánicos y la tierra es un símil ¿no? eh entonces el asunto aquí es vincula lo femenino con la mujer con la luna y de ahí derivamos todo lo demás con la fertilidad con la muerte porque la tierra se come a los muertos ¿no? pero al mismo tiempo ahí surgen las semillas y esa es la visión de los mesoamericanos y de ahí surge la planta las plantas y demás que dan de comer a los animales y nos dan de comer a nosotros entonces es un la parte femenina sería como la parte de fertilidad de humedad de etcétera y la parte masculina sería como la parte de lo que sería la parte del calor del sol que le da casi que diría que la parte masculina desde la perspectiva mesoamericana si lo vemos es menos así menos simbólica en el sentido de que no tiene tantos dioses lo masculino tiene dioses más menos precisos ¿por qué? porque están ubicados en el término de la acción de fecundar solamente y de la guerra como una forma de mantener este vínculo con la tierra al darle de comer sangre y demás pero en realidad lo masculino tiene esta acción de potencia de acción pero no juega todo este papel de lo femenino que creo que es más complejo en Mesoamérica y que tiene que ver con este fertilidad enfermedad reproducción este bueno mantenimiento de la vida tiene tiene un peso muy fuerte y lo masculino si es importante también porque tiene una acción dentro de esa reproducción que es la la luz que es la fecundación con el semen etcétera pero si se fijan según los antropólogos que somos un poco no somos muy machistas los antropólogos somos los menos machistas de todos se inventa una ideología guerrera para justificar su necesidad los antropólogos decimos que no requerimos tantos hombres con un hombre se pueden fecundar muchas mujeres y con eso mantener una sociedad pero habría que justificar la existencia de los hombres en gran número y para ello se crean estas ideologías más guerreras donde hay una necesidad de guerra como una necesidad de que la sociedad vive para la guerra como parte de una ideología que permite la reproducción del mundo etcétera esa es una visión antropológica muy interesante hay varios antropólogos que la sostienen personal que es una forma por la que se inventó la guerra ¿no? justificar la guerra justificar la sangre como parte de un sistema operativo que permite la justificación más de la presidencia en gran número de hombres esa es una hipótesis bien interesante que los antropólogos han trabajado ¿no? y son hombres los que la han construido ¿no? mujeres digo bueno para que se sepa esto también entonces no lo sé yo creo que la justificación de la guerra y del sol y de la acción es el hombre y y si se fijan en casi muchas incluso en la hace poco estaba escuchando una una cosa una sinfonía basada en Fausto Fausto es la novela bueno la novela de Goethe ¿no? porque obviamente el mito viene muy del medievo este pero justo la parte femenina de la sinfonía para los románticos es la parte pasiva y más aburrida es decir pareciera que el mundo de la acción es el mundo de los hombres y así lo ven los mesoamericanos o sea sí las mujeres forman parte de algo muy fuerte pero lo que le da movimiento a todo ese proceso finalmente pues es el sol y la guerra ¿no? esa es su visión de las cosas entonces no estoy diciendo que esté de acuerdo con ella es que así lo ven y es justificado o sea si ustedes piensan en Bucilopochtli como ha nacido del acuatlicue pero ya nace armado ¿no? nace directamente a destruir a su hermana y a los cuatrocientos surianos con la finalidad de implantar una hegemonía solar sobre una hegemonía lunar es una discusión bien interesante sobre el simbolismo del nacimiento de Bucilopochtli precisamente porque lo que sería Coyolxauqui realidad es la luna y cuando ya tenemos el templo mayor como tal construido en la parte correspondiente a Bucilopochtli que el templo mayor es la imitación del cerro de Coatepeti ¿se acuerdan que hablamos de que los cerros hay un cerro donde nació donde Bucilopochtli persigue a su hermana y entonces la mata y la lanza por el cerro y cae ahí hacia abajo y se descuartiza bueno pues es en realidad la luna y la luna queda en la parte baja del templo mayor y Bucilopochtli queda en la parte alta de nuevo estamos hablando de los ejes simbólicos de abajo de la tierra está la luna y arriba está el sol pero esto simbólico también opera en la sociedad mexica en términos de poder y ahí está la guerra como elemento fundamental que le da vida a todo este proceso porque se cree que el sol no sale si no hay sangre y para y para aquella sangre tiene que haber sacrificio y para aquella sacrificio tiene que haber guerra entonces hay una vinculación muy clara entre lo solar con la guerra y lo lunar con lo pasivo y la reproducción biológica entonces son como estos opuestos bien interesantes que en otras sociedades también existen no sé si esto te sirve y saco te hizo más buena pero es un poco entender esta dinámica oposiciones masculino femenino todo esto y sobre eso ir construyendo las otras oposiciones y sobre la dualidad también dualidad ahora no porque ser masculino femenino están separados acuérdense que los dioses son duales a diferencia de los seres humanos los dioses son duales ellos si están completos por así decirlo no son duales tienen la dualidad nosotros tenemos que buscar un equilibrio pero en realidad nosotros no somos duales eso también es interesante bueno yo no sé yo creo que la siguiente entonces sesión sería el martes y veríamos el maíz poco a poco viendo los diferentes aspectos del maíz y ya después me van diciendo cómo vamos trabajando sí y tú y yo nos vemos el fin de semana ¿no? bueno entonces no hay ningún otro comentario yo simplemente decir que leí lo de tu investigación del picón y quedé muy asombrada porque muchas de las particularidades que mencionas allí y de las cosas rituales esta esta imagen de que la parcela es el lugar en donde todo ocurre y cómo se va describiendo todo el proceso son muchas cosas que me decía mi abuelita muchas y yo nunca lo había ligado así y me ha hecho replantearme mucho de lo que yo sé respecto a mi genealogía del pasado mucho mucho pues ese puede ser un hilo de la madeja ¿no? es que ese es el problema que cada vez que tenemos una sesión y leo los materiales que nos dejan se me ocurre otra cosa ¿no? entonces la cosa es que ahora hay como un montón de historias que yo quisiera contar y cada casi que cada una desprendida de cada sesión y eso es lo que no está bien decidirse por algo bueno si quieren vemos los del maíz y luego ya vemos y ustedes me van indicando y yo les voy dando como material para que ustedes puedan usarlo y vamos viendo porque así ya vamos siguiendo un camino ahorita yo creo que el panorama es que creo que el panorama se abrió porque sí es importante entender que hay una cosmovisión previa muy interesante y que ya después vendrá ¿no? este otro otro proceso que ya implica una que cuando sí ahora sí me entienden que cuando me dicen no es que la Cuatlico no no es nada que ver la Cuatlico con la Virgen de Guadalupe y son dos concepciones del mundo o sea para empezar la Virgen no se puede ni pensar que se parezca a Tlaxolteot por ejemplo porque la Virgen está fuera de cualquier deseo sexual pura etcétera estamos hablando de otra concepción de la realidad y es interesante porque entonces como esta dualidad tan vamos a decir tan separada en términos de lo que es puro y lo que no es puro etcétera opera y llega a América pero entonces los mesoamericanos no lo van a ver tan así o sea van a empezar a tratar de retroalimentar esta visión con la otra y de hacer una cosa nueva que va a resultar en lo que tenemos hoy hasta cierto punto en las comunidades indígenas no así en las otras comunidades y eso sí quiero decir porque los mestizos tienen una historia un poco diferente y los negros tuvieron su propia historia también entonces sus propias síntesis y también una cosa que no hemos abordado aquí pero esta región después en la colonia tuvo mucha población afro que vino a sembrar tanto caña de azúcar como ganando etcétera y esa población también vino a influir en lo que es nuestro pasado entonces los flujos de población negra todavía en el siglo XIX hubo porque se construyeron ferrocarriles aquí hasta donde yo encontré el archivo hubo población negra entonces estamos hablando de flujos de población afro que todavía fueron tardíos y eso también le da a nuestra región una especificidad que no tienen otras regiones en este en este punto además de las poblaciones posteriores de chinos en el siglo XIX y XX de árabes etcétera bueno esos ya serían más recientes entonces sí es una es un proceso complejo esto de 500 años es un proceso muy complejo y todavía hay muchas cosas que asumimos que son indígenas y que probablemente en la huasteca no vengan de origen indígena vengan de origen afro y nosotros seguimos pensando que son indígenas también eso habría que apuntar porque no hemos no le hemos prestado la atención de vida eso también sería un hilo de la maneja de una historia no contada que sería bueno abordarlo en algún momento ¿verdad? lo de las tortillas de por qué no comemos tortillas chidas y lo que compro en la tortillería es espantoso exactamente ¿en qué momento cambió la incluso los frijoles que luego venden ya no son los frijoles que hubo una pauperización de la alimentación en términos de cuando empiezan a embolsar industrializar todo muy muy feo yo recuerdo que que mi abuela me contaba cuando podía este que luego traía lo que ella llamaba frijoles del rancho y que a algún lado le llamaban frijol zarabando creo y es un frijol bien distinto pero es ni según en mi mundo ni parecían frijoles se acostumbraba así a la bolsa de verde valle y este rollo y ella sacaba una bolsa de un frijolito chiquito muy extraño para mí y estaba muy bueno y decía que ese era frijol del que se daba entre el maíz en el rancho si hay un que le llaman frijol de vaina no sé si lo han escuchado con el que se hacen unos tamales si hacen tamales con ese frijol bueno ese frijol es exquisito y los tamales de frijol de ese frijol son exquisitos también son cuestiones creo que creo que la dicen frijol de chivo o algo así frijol de chivo ajá frijol de chivo y náhuatl es chichimeca haciendo referencia a un frijol de vaina como más salvaje porque aparte se siembra el otro frijol exactamente se siembra el otro frijol normal al que comemos bueno pues me dio mucho gusto verlos y nos vemos pues pronto y nos ponemos de acuerdo Sandra gracias gracias para ver unos horarios porfa podemos dejar de grabar Sergio porfa cortando grabación con